para los siguientes números naturales nos piden la descomposición en factores primos vamos a descomponer estos tres números y luego que se descompongan pues vamos a enseñarle a buscar el mcm y el mcd vamos a ver vamos a comenzar a descomponer el 360 una cosa importante el orden no tiene que ver no tiene que ser de menor a mayor ni de mayor a menor es decir usted tiene que descomponer todos los números que le están dando para buscar el mcm o el mcd o la descomposición entonces vamos a ver cómo se como se factoriza en factores primos como se descompone pues para descomponer vamos a usar los números primos y para ello debemos de manejar cuáles son los números primos y vamos a recordar a decirle que los números primos son aquellos números naturales que simplemente se dividen por ello mismo y por la unidad comenzando con el número 2 ese es nuestro primer número primo el único número que es par y siempre vamos a comenzar con el 2 siempre que se pueda claro está dividir ahora para dividir por número primo pues debemos de tener bien claro el concepto de divisibilidad de cada número entonces cuando yo vaya a comenzar a dividir cómo saber si yo voy a poner el 2 acá pues para ello usted lo único que debe de saber es que una cantidad se divide por 2 si su último número es un número par es decir si termina en 0 en 2 en 4 o en 6 o en 8 entonces acá como termina en 0 yo puedo dividir por 2 dividir por 2 dividimos acá por 2 y digo 360 entre 2 la mitad de 360 eso es igual a 180 como ese resultado sigue terminando en un número que se divide por 2 pues debo de seguir con el 2 colocamos colocando acá y decimos 180 entre 180 eso es 90 como 90 sigue terminando en 0 pues debo de seguir con 2 si digo la mitad de 90 90 entre 2 me da 45 y aquí observo que el número en que termina dicha cantidad es un número impar no se divide por 5 no se divide por 2 por lo tanto 45 tampoco debo de seguir con mi siguiente número primo que es el 3 ahora cuando yo voy a poner el 3 cuando una cantidad se divide por 3 sencillo usted va a hacer lo siguiente usted va a tomar los dígitos los números que componen la cantidad usted lo va a sumar y si la suma de esa cantidad se divide por 3 pues el número también se divide por 3 si yo sumo 4 más 5 eso me da 9 9 se divide por 3 entonces 45 se divide por 3 45 entre 3 15 sigo si sumo 1 más 5 6 6 se divide por 3 pues 15 también 15 entre 3 a 5 5 5 no se divide por 3 5 es un número primo y nada más se divide por 5 entonces 5 entre 5 a 1 aquí termine con el 360 entonces vamos a ver ahora vamos a poner el 360 como el factor es primo vamos a escribir aquí que 360 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2 1 2 3 por 3 por 3 por 3 por 5 entonces aquí puedo poner que 360 es lo mismo que decir el 2 y el 5 está una sola vez entonces aquí está el 360 factorizado en factores primo ahora vamos con el 945 el mismo procedimiento digo acá mira debo de comenzar con el 2 pero hay que ver si esa cantidad se divide por 2 pues ya dijimos para este número que yo voy a dividir por 2 si la cantidad termina en 0 2 4 6 o 8 ese número es 5 no puedo dividir por 2 por 2 entonces el 2 no puede dividirse por 2 sigo con el 3 entonces cuando un número se divide por 3 bueno si al sumar si al sumar las cantidades los dígitos me da un número que se divide por 3 si yo sumo 9 más 4 son 13 más 5 18 18 18 se divide por 3 si 18 se divide por 3 entonces 945 también yo digo 9 entre 3 a 3 4 entre 3 a 1 y me sobra 1 entonces 15 entre 3 a 5 entonces aquí me da 315 digo puedo seguir con el 3 bueno haga la prueba vamos a decir 3 más 1 4 4 más 5 5 9 entonces 9 se divide por 3 si pues esta cantidad también se divide por 3 dividido entre 3 3 entre 3 a 1 y 15 entre 3 1 entre 3 no me cabe no contiene y digo 15 entre 3 eso me da 35 a 5 eso me da 105 entonces ahora digo puedo seguir dividido entre 3 hago la prueba 1 más 0 1 más 5 6 6 se divide entre 3 si pues entonces 105 también divido 1 no puedo dividirlo entre 10 digo 10 entre 3 a 3 me sobra 1 le pongo el 5 a la derecha me da 15 15 entre 3 a 5 eso eso me da 35 digo 35 se divide entre 3 haga la prueba 3 más 5 8 8 se divide por 3 no no puedo seguir con el 3 quien es mi siguiente número primo 5 entonces digo esa cantidad se divide entre 5 bueno para dividir entre 5 una cantidad se divide entre 5 si termina en 5 o termina en 0 pero acá termina en 5 pues puedo dividir entre 5 pues puedo dividir por 5 35 entre 5 es a 7 y 7 no se divide entre 5 7 es un número primo por lo tanto nada más se divide por 7 eso me da 1 ahí terminamos entonces vamos a escribir esto como hicimos con este vamos a escribirlo acá vamos a borrar acá y vamos entonces a decir acá que 945 es lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3 por 5 por 7 y aquí ahora escribimos podemos ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a poner 3 ¿cuántas veces 3? 1, 2, 3 por 5 una sola vez por 7 y ahí está de compuesto 945 en sus factores primos que son el 3, el 5 y el 7 ahora vamos con 210 hacemos el mismo proceso observamos en que termina ese número en 0 pues entonces se divide por 2 dividimos por 2 dividimos por 2 210 entre 2 la mitad es 105 ahora digo 105 se divide por 2 no porque el número que termina es un número impar no puedo seguir con el 2 mi siguiente número primo es el 3 se divide por 3 esta cantidad si sumamos 1 más 0 es 1 más 5 es 6 6 se divide por 3 pues 105 también si dividimos 105 entre 3 me da a 35 entonces digo 35 se divide por 3 no se divide entre 5 porque la cantidad termina entre 5 35 entre 5 a 7 7 es un número primo esto me da 1 entonces termino con esto ahora vamos a escribir el 210 de la siguiente forma 210 igual a 2 por 3 por 5 por 7 y ahí están de compuesto estos números en factores primos si quieren buscar el MSD y el MSM pues les recomiendo ver el siguiente video tutorial o el vídeo tutorial donde explico cómo calcular el MSM y el MSD de dos o más números naturales hasta aquí mi vídeo tutorial compartan suscríbanse y den like y